Reflexionar acerca de los distintos enfoques de la historia de nuestro país es lo que se propone estudiar la serie documental Historiadores Chilenos Contemporáneos, tres visiones de la historia de Chile, compuesta por cuatro filmes y que fueron lanzados a la comunidad local a través de extensión de la Universidad del Bio Bio durante el 2011 y este año. El interés por difundir este material a través de este formato audiovisual es dar cuenta a la comunidad, al público general de que existen distintas visiones de la historia de Chile y que por lo tanto también las personas con información naturalmente pueden definir sus propias posturas o posiciones frente a algún personaje o algún proceso histórico. Las cintas fueron producidas por Panqueue Films y el creador audiovisual cuenta que el cuarto volumen es una síntesis de los tres primeros pensada especialmente para el sistema escolar pero de interés general y con abundante material inédito. Pedagógicamente está muy bien logrado y tengo entendido que ha sido una autobiografía autorizada dentro de los mismos historiadores así que por lo tanto tiene que ser un documental bastante bien muy bueno. Saber la historia, entender la historia actual de Chile hacia atrás con la mirada de estos señores es que va bien, ¿no? Se desenmarca de la historia normal de los colegios básicos que es muy pobre en cuanto a información. En la producción audiovisual se contrastan los orígenes familiares de los intelectuales sus inicios en los estudios históricos los métodos de trabajo y un análisis comparado de personajes claves de nuestra historia desde Lautaro y Valdivia en el periodo de la conquista hasta Allende, Pinochet y los gobiernos de la concertación en la historia contemporánea.